¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Aquí lo tenemos! ¡El primer ministro en mi vida! Si das la alarma, tu esposa y tus hijos lo pagarán. Desobedece mis órdenes y tu esposa y tus hijos lo pagarán. Bastante simple, ¿no? Que no puedas verme no significa que no podamos verte, ¿vale? Tenemos ojos y oídos por todas partes. Damas y caballeros, la presidenta de los Estados Unidos. Primer ministro, démosles lo que quieren. ¿Qué coño está pasando aquí? Yo me ocuparé. ¿Lo habéis encontrado? ¡Es un puto problema! Más te vale ocuparte. ¿Por qué no sabemos nada? ¡Encontrarle rápido! Primer ministro. Genial, impresionante. Tienes mi voto en las próximas elecciones. Me las arreglaré sin tu voto, cabullo. Primer ministro. Próximamente.